Hola a todos aquí Heros, nos estamos en el último video esta vez Estamos con un video de Uncharted 4 Como vean en el titulo estamos en el final de Uncharted 4 Sé que no les subí toda la campaña y ya les diré las razones por qué Pero estamos en el último capítulo ya No diría terminando porque ya está Este es el último básicamente Y se acaba de ir Raid que era el malo Y Naidin que es una mercenaria A por el barco de Iber y que son los tesoros Y por todo el viaje que hicimos dudaba Ya les diré más tarde por qué no subí toda la campaña Pero lo que sí les quería subir y se me acaba de ocurrir ahorita Que pasó, que pasó Adiós al barco Lo que sí les quería decir como les decía Mirad que Cabal me acaba de saltar lo de A Thief's End O sea el final de Un Ladrón Que me imagino que es el último capítulo Y me dije por qué no grabarlo O sea de repente se me ocurrió grabarlo Así que no sé cuándo tendrán este video Si esta semana del 20 algo o algo así ¿Quién tenemos acá? Shortline son los mercenarios malos Vamos a ver si encontramos a Sam Que es nuestro hermano Que se quería llevar toda la arqueza Esta es un poco ambicioso Pero con un tesoro así ¿Quién no va? Bueno, Nathan ¿no? Ahora vamos a ver por dónde podemos subir Porque no tengo ni un ángulo de vista ni nada ¿Será que bajo acá? Bajemos Sí Miren toda esa riqueza que hay ahí Solo con esa estatua de como el leopardo que hay ahí Ya hay un montón Menudo tesoro Este es el tesoro de Avirí básicamente Pero no sé por qué están destruyendo el barco Y se lo están llevando Que sí Ya se llevaron muchas cosas Pero también Todo este tesoro Dejarlo acá Sinceramente Para lo que vinieron Yo no lo dejaría acá Esto es Nosotros estamos con una trampilla O algo así Y perdón por no subirles video La semana pasada Pero No pude Ningún gameplay Ni un vlog ¿Es nuestro hermano? Vamos a ver Este es malo Antes era nuestro compañero Pero Oh, oh Como le hayas matado Te veré que yo cero te Ah bueno, ah bueno Vamos a ver la cinemática Hay que decir que nos traicionó un poco también La verdad El hermano Sam Si nos quedamos aquí Moriremos ¿Eso quieres? No es lo que dije ¿Tú qué opinas Nadine? Es bueno verte en acción Se buena y quítela a Nate el arma Entrégamela ¿Crees que puedes confiar en él? No es tu problema Dime ¿Por qué esta instigación? Nate Nadine y yo somos socios No traiciono A mis socios Muévete Aunque tú y tú Se van a dar de matar Ese hijo puta de ella Pero ya Le quiero el Oscar Ya, ya Trataste de dejarme afuera Y es hora De que aprendes Oh Que tu lealtad Ni que nada Oh Eso no me lo esperaba Wey Como se vuelva de nuestro lado Hace bien Hace bien Avery Imagino Si Ya decía yo Va a cerrar la puerta Que hija de puta Nathan no se había obsesionado con el tesoro Era su hermano Nathan no se había nada que ver ahí Vamos a ver como salimos de esta para estar con nuestra esposa Ya se volvió loco y nos quiere matar Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran Se viene la pelea entre Riff y Nathan Que se vea pues Ya estuviera hasta enseñar mis Tengo que encontrar una espada Y ya Esquivar ataques Esquivar ataques a la derecha ¿Dice a la derecha? Ah Pero si lo hice para la derecha Bueno Está bueno Está bueno Esquivo para la izquierda Ahí estamos De izquierda A ver A ver A ver A ver Nos vamos calmando ¿O qué? De derecha Ahí estamos Ahí estamos Tuve que conseguir una espada Izquierda Ahí estamos Ah no Ya Doble toquea No puedo esquivar de derecha Yo sé Yo sé Necesito la espada de Tew Si la agarro de la de vidri Necesito la de Tew Que está por aquí Ahí está la espada Pero por qué no la agarra Adiós 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 Que crack soy mucha La verdad Yo sé Soy una leyenda Pero ¿Cuánto tiempo voy a esquivar? ¿Por qué no agarro la espada de Tew? Ya está A ver si defendemos esta Pero tú ¿Sabes qué? Tanta grandeza Neid No tienes nada No eres Tengo más que vos Hijo puta Adiós 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 Cerote Uy Toma Que tu espada Ni que espada Aquí a puños No me va Llego lo tengo Llego lo tengo Llego lo Vamos Vamos A topo el dedo Ahí Ese pulgar Ese pulgar Ah ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ahí estamos Estamos Fresh la espada Oh toma Combate épico Vamos Ya estoy Lo estaba esperando Por mucho tiempo La verdad 21 capítulos O 22 Para Para esto Excelente Con que no explote Del bargo Que se vea pues No sé cómo ataco Pero bueno Bloquear ataques Bloquear ataques O sea huevos Que va a ser divertido Que se venga pues El poder chapín Toma Toma No me metiste una Ya te meto dos Tranquilo Metiste una Ya te meto dos Que se vea pues Ah Ah vaya Te me estás Fuendo rudo Ahorita Te la meto Completa Cerote Derecha Izquierda Ahí estamos Una al menos Tengo que bloquear Todo Muy bien Se me está olvidando Cómo hacerlo Es derecha Izquierda Y cuadrado Estamos cuadrado 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 Ya le hubiera metido Toda la espada Yo creo que Drake No lo quiere matar La verdad Estamos atacando Con el cuadrado Oh Qué bien Qué bien Ataque 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 Vamos Al ataque Al ataque Oh Ahí sí que se Sí que le hice daño Al ataque Ataque Nada de defendernos Por atrás Aquí vamos a atacar Pero con todo Triángulo Triángulo Y espadazo Oh Lo estoy dejando Pero más rayado Que el pan Que el pan rayado Vamos El gomote épico Lo echamos para atrás Oh Oh Qué Oh Qué espada Ni qué afilada Tene Hoy sí Hoy sí Oh Oh Te me pone chulo Espérate pues Ahí vamos Ah vaya Te me pone ruda Ahí estamos Ese dedo Ese dedo Esto acá Esto acá El triángulo El cuadrado El triángulo Y vamos al ataque Al ataque Con todo Este es un combate épico Mucha de las demás Son tonterías Ahí estamos Es que lo estoy dejando Más rayado Que saber ni qué Ahí nos cubrimos Perfectamente Cuadrado Con Tokio papi Con Tokio Eso Vamos Esos dedos Pronto Buen espadazo Ahí se la debes Oh Triángulo a tope Triángulo 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 Vamos Ahí estamos Es que Más rayado No lo puedo dejar No digo pues Que se vea La leyenda No Ay Está viendo el celular Ahí estamos Ahí estamos No me está dando cuenta De la batalla Oh Vamos Vamos Perfecto Con Tokio Hay que recuperar vida No Yo no sé Golpe No sé si hacerlo Para la izquierda O para la derecha No iba a morir Paja No tenía que morir Pero Sigamos con la batalla Aquí No ha pasado Nada Que se vea Pues Que se vea Papa Vamos Está atacando con todo Pero rajadito Lo voy a dejar Ya sé Donde nos quedamos Este aquí Este aquí Vamos Aquí me tengo que concentrar Pero No saben ni cuánto Ahí si me la hizo Que está con Todo este Vamos Hacer sus golpes Si no me mata otra vez No queremos que quede Muy largo esto Seguir en esos ataques Seguir en esos ataques Este aquí Vamos Cubriendo ahí Cuadrado Metelo en su rayazo Otra vez Vamos Vamos con todo Triángulo Quitate Este Está aquí Su rayazo Ahí estamos No sé ni cuántos golpes Le tengo que meter Ahí Ahí si la fallé Ahí si la fallé Está aquí Está acá Excelente Javi Que buen control de dedos Les juro que No es tan fácil Como se ve Tienes que ver Para donde va la espada Antes de que te pegue Y pegarle antes Y con el cuadrado Pero es pasable Es pasable Ahora si se te aguita ¿Va? Esto no se acaba Aquí solo Les digo Oh Que sucias Ojalá que te pudieras En el infierno La verdad que así no es Esa boca Esa boca Esa boca Shish papá Vamos Yo estoy Yo estoy Me estoy cubriendo No crean que es una cinemática Vamos Que no me corte el filo En la espada también 21 capítulos Esperando para esto Ah Quebró la espada La verdad que no Espérate No me digas Que le va a caer Eso encima Se lo tira Se le va a caer Eso encima Que dolor Todas esas toneladas De oro Kilos de oro Como sea Que le caiga encima Que dolor Pero nos tenemos Que ir marchando Pero ya Con Sam Pero ya Vamos Levantate No me digas Que se va a quedar Acá Baja No me jodas Que se muere De que tienen Su hermana O hermana Como sea Ahí atrapado Ustedes saldrían O se quedarían La verdad que es un gran dilema Cuestión de la razón también Y de objetivos Y actuar rápido Básicamente Ah Ya sé Que va a hacer Ah El agua Lo va a ayudar Que mentira Los albujos Que agua Ahora se tienen Que ir del barco A ver Que hacen Bajo agua Aquí entro yo No Lograron salir Pico Y yo lo que tengo Que destacar De un Charter 4 Son los gráficas Que tiene Nada Nada Aquí tengo que nadar Yo Te hago La verdad Espero que siga grabando Yo estoy aquí Nadando Que me acabara Me acababa para decir Que se estaba Que se acaba de Guardar el video Y espero Y espero que Ya me esté tomando Lo que estoy haciendo yo Tengo que nadar Rápido Ojalá No nos quedemos La luz No me jodas la luz Fijo salimos Fijo Fijo salimos Ella es nuestra esposa Elena Por si no lo sabían O si no han jugado Uncharted Y salimos Los dos Excelente Bien Mucha Bien Solo subí Como tres videos De Uncharted Al canal O dos Pero bien El último El último Se imaginan Que hubiera Un final Diferente Y que Samson Muriera Sería un detalle Pero no sé El final De Uncharted 4 Muchachos Creo que es el final De la saga También De toda la saga Uncharted Perdón La una La cuatro Yo solo tuve La oportunidad De jugar Este El cuatro Imagina si supiera Uno, dos y tres La historia Como me conmovería Esto también Pero La verdad que Para jugar Uncharted 4 No es necesario Jugar Uncharted Las entregas Posteriores Digo Posteriores Anteriores Perdón Vamos a ver Que nos dice La cinemática El viejo Ese es Como que El viejo amigo De ellos dos Porque cumplieron Aventuras Y todo Buena onda El viejo Tienen mucho Que hablar Porque Nathan No le había dicho A su esposa De que Se viera A ese Gran viaje Con su hermano Y luego Se apareció Sabiéndolo Y como que Se pelearon Y luego Ella terminó Salvándolo En el En el La selva Y todo eso Una gran historia La verdad Larga Larga historia Pero Buena Respetos Típico nombre De mago Ay el gran final A ver que siguen Ya lo sé Oye La oferta Sigue en pie Te lo agradezco Pero Si pero Si sientes Que molestas No es así No es por eso No es por eso Es un poco Por eso Pero Es solo que Pensé que Al hallar el tesoro Iba a estar Satisfecho Y en cambio Tengo una rara Sensación De De vacío Si Si pero bueno Por más emociones Que sea la aventura Al final Siempre te vas a sentir igual A veces tienes que Elegir que te quedarás Para ti Y que dejarás ir Bueno Tranquilos filósofo Ya Y el final Ya lo vamos Sinceramente no puedo creer Que haya durado esto Más de 15 minutos La verdad Pero bueno Ven aquí Oye No hagas nada Que yo no haría ¿Si? Sal de aquí Vamos ¿Tienes fuego? Si Oye Víctor No me digas Que se haga Otra aventura Bueno Antes de que me metieran En esto Estaba trabajando En diversos negocios ¿Diversos? ¿Resgosos? Con esas personas Si Bastante Pues sucede Que conozco A cierta persona Recién salida De prisión Que sería perfecta Para ese trabajo No lo sé ¿Es confiable? Más o menos Habla portugués ¿Cuándo O sea un marido Voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo Vuelve su marido A casa? Servirá Vamos Se irá en otra aventura ¿Tienes más De esos cigarros? No abuses De tu suerte Y así termino Tenemos una escena Entre Nathan y Elena Ahí está Ahí está Mi hijo han trabajado Con este Antes de que Su hermano Le dijera Que estaba vivo Y todo Bien Te escucho ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh Algo mejor Estoy a punto De venderla A Jameson Marine No te creo Sí Guau Eso Bueno Supongo que debo Felicitarte ¿No? Bueno Aún no Pero sé que va a concretarse Regatearon bastante Pero creo que al final Llegamos a Un acuerdo de mutuo beneficio Bueno Eso es genial ¿Te quedarás aquí? No 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 Aprovecharé para Relajarme Estar con la familia Voy a pescar Cuando se pueda Me va a dejar El negocio El papu Buena onda Ahí se queda con el negocio Nada mal Ya está Guapalado ¿Tú Comprarás La Jameson Marine? Nosotros Vamos a comprarla Oh Bueno ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno Escuché un rumor Sobre un rescate En la costa de Malasia Y pensé que sería ideal Para nosotros No Cariño Escucha Casi no pudimos salir vivos De Libertalia Sí Y ahora Un trabajo ilegal Sabes a dónde lleva eso ¿Quién dijo que era ilegal? Mira Consiguieron los permisos No me digas ¿Es legítimo? Sí Algunos de mis viejos contactos Usaron sus trucos En la oficina de permisos De Malasia Fue genial No tuve que sobornar A nadie Perdón si les aburre esto Pero no me importa Yo quería ver Luchaste 4 En mi canal La cinemática Y todo Y es una ilusión para mí De hecho Casi llegamos a los 50 Suscriptores Muchas gracias Ahorita Llevamos como 45 44 46 tal vez La bonea de Ivery Y gracias por el apoyo Del Crossbar Challenge Buena onda Pronto más videos así Se trajo dinero Del tesoro de Ivery Ah Sam Ah No sé ni como se lo trajo La verdad Aunque gran parte Lo invertiremos En nuestro emprendimiento Junto con El nuevo equipo de cámara ¿Equipo de cámara? Sí Se me ocurrió Que al sacar El cargamento del agua Podríamos contratar A un equipo Filmar todo Y resucitar Mi viejo programa ¿Y qué pasó Con la idea De Vivir Una vida normal? Creo que Al intentar Llevar una vida normal Terminamos Exagerando Escucha Cuando estuve en esa isla Yo Extrañaba la aventura A nosotros Y ahora podemos hacer Lo que nos apasione Pero De ahora en más Trabajaremos estrictamente De manera legal ¿Sí? Y yo me encargaré De la filmación Conmigo Ya que estábamos Terminando Ahí tiene nuestros títulos Y todo Para verlo Yo lo puedo escuchar También No le subí un Charted 4 Porque Al principio Cuando grabé El segundo episodio Después Un amigo De mi hermano Se llevó el disco Y Ahí está Lo de lo tiene Después Pero Ya nunca lo pedí Todo Pero Ya no tenía espacio En el play Necesito grabar un Charted Entonces Se me ocurrió Hacer la campaña Yo solo Gozármelo Y yo solo Y ya Les iba a decir Que lo borré Y todo Porque ya no Lo seguí subiendo Y no hice Todo lo de grabar Y todo Porque así me iba A ayudar mucho tiempo Y van a ver Muchos videos En el canal Y no creo que sea Muy apoyado Ahorita Así que Me lo decidí Usar yo mismo Y al final Solo se lo subo Siento yo Que así Pudiera ser bien Esta fue la razón Básicamente Qué lento Qué lento Qué lento No puedo Hacerte eso Por supuesto No se conocerá Esa ciudad La verdad También A ver Que nos ponen Al final De hecho La verdad Que agarré Varios Trofeos O cofres Que habían Escondidos A lo largo Del mapa Está bueno La verdad What Qué Vamos a jugar No sé No sé No sé Por qué Estamos jugando Esto La verdad La verdad Que al principio Del juego Como que así Nos puso esto Porque Ellos se habían Retado A A un juego Y Este era El que me puso Pero la verdad Que hay una parte Donde no la puedo pasar Porque tienes que saltar Como que antes O después Y Ah Esta parte Casi no Hay partes malas Que sí que no las puedo pasar Y que Soy muy malo Así que Ah Uy Se me olvidó Que había que saltar A ver No es que hay una vida Si perdemos No importa Solo Vamos a ver Que tal A suena Podemos llegar Si perdemos Bueno Si no No La verdad Que no sé Por qué Estamos pasando Esto No sé Si será Parte De la Cinemática No es tan fácil Como se ve O como Ustedes creen Porque Si saltas Muy antes Pierdes Y saltas Muy después Te cades Y como que No está bien Hecho Más o menos Así que Vamos a ver Que tanto Podemos hacer Llegamos a la parte De antes Saltamos Hay que estar Muy atentos Saltamos otra vez Saltamos otra vez No Pero si salté A ver Vida cero Esto lo estoy haciendo Por molestar Vamos a ver A donde llegamos No sé si cambiará En algo O algo así Uy Uy Casi pierdo Casi pierdo Vamos a ver Si podemos Completar Todos los segundos Que son Como un minuto Dos Vamos a ver Si podemos saltar Bien Saltamos bien Saltamos bien Y saltamos bien Y como les dije No Esto es Crash Bandicoot Para los que no sepan No dicen nada Y esto es parte De la cinemática O Solo era para verlo O que Los créditos Un chucho Un chucho Que mentira Que linda La hija También Y el chucho También Tierno Que tierna La hija Y el chucho Ah ya lo estaba jugando Me haces ¿Qué tal? No sé Ah que es que soy Epílogo Un epílogo Puedo hacer una interacción Acá Para la Playstation 1 Creo que Si o algo así Que da huevos Somos la hija No voy a entrar A todas las habitaciones Porque sería mucho No sé por dónde Por dónde Podríamos seguir La verdad Ponemos música Voy a ver Si está grabando Si el parecer Si está grabando Digo yo Así que No sé si se habrá Grabado mal Alguna parte Perdón por eso Pero bueno Vamos a seguir buscando A nuestros papás Cabal Nos abandonaron O sea Se habrán ido a un viaje Y no nos habrán dicho No sé qué No sé qué Voy a hacer la interacción A esto Vamos a ver Tu comidita papu La verdad que este es el epílogo No sabía que había epílogo Iba a haber acabado ya el episodio Pero ¿Episodio? Episodio Pero ¿Qué dice leer? Ah Vamos a leer Estamos sentados En un pequeño café En medio Sam dice que Estoy en cuarto Por todo Ah Víctor Ah Lo escribió Podríamos dar vuelta Yo le voy a dar vuelta Para hacer toda la interacción La vuelta Hago una foto Guardamos Y seguimos investigando Porque creo que Tengo que salir Zip Vamos a ver Vamos a ver Que después estarán aquí afuera Nuestros papás Estamos en la playa Queda una casa en la playa Con un tsunami Así que No pasaría nada Interesante No me digas No me digas que estamos viviendo En Malasia O algo así Bonito la verdad ¿En dónde estarán ellos? En el barco No creo Imagínense la cantidad De interacciones Que pueden haber aquí O de tesoros Pero lo más Ya batido Es la casa Eh ¿Puedo subir? Sí Entramos Zip Está bueno Esperás Pero Pero bien Me quedo acá ¿O qué? Ah sea Es que hay encontró Oh ¿Llaves? ¿Cómo me digas Que aquí hay tesoros? O van a estar ahí Escondidos Y la van a sustentar No 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 creo Son todos Los tesoros Que han encontrado Me imagino La cruz de San Dimas La cruz de San Dimas Me acuerdo Era Esto Todo esto Es parte de la historia La calavera También parte de la historia Y en la parte De abajo Con que tenemos interacción Sabes más que yo Niña Yo ni sabía Que era el siglo XVI Que es un juego A ver Epílogo Que nos saca El epílogo Libertalia tal vez No sé Una ciudad por ahí Abajo Interacción abajo No sé por qué Le ponería a esto Oh Esto se sabría A huevos Si eso Se lo come alguien O lo dejan caer Creo que Creo que mata gente O algo así El diario De la mamá De Nathan Drake Como le digo Todo esto es parte De la historia Tal vez no lo sepan O tal vez sí Y no sé por qué Se lo esconden A ella también Leemos Aquí se lo voy a dejar Pausa en el video Si lo quieren ver Son cosas más Extensas Y diferentes A la historia Examinar Examinar dice Pero Ahí está Cambiamos de página Aquí está Lo de Henry Eiverito Sí Fueron a buscar su tesoro No Era para el otro lado De la página No me jodas Cambiamos de página Y cambiamos de página Otra vez Ya sé que es este diario Ya sé que es este diario Cada vez que íbamos A un sitio Escondido Ah Es parte de la historia Cada vez que íbamos A un sitio escondido O en cada episodio Por decirles Es para el otro lado Javi La página Cada vez que íbamos A un sitio Y había cosas importantes O interesantes Nathan sacaba su Nathan sacaba su Que para el otro lado Javi Que mula Para el otro lado Bueno ¿Qué les estaba diciendo? Nathan sacaba su diario Y empezaba a apuntar Notas y todo Y Estamos los tres Nathan sacaba su diario Y empezaba a apuntar todo Y me imagino que esto es Ya vienen Habrán cambiado O siguen igual Ah Siguen igual Un poquito más viejos tal vez Los estaba buscando Vamos Ya cargamos el bote Está listo Genial Los alcanzaré en un minuto ¿Por qué? Ah Solo necesito Un Un ¿Qué pasa? Casi Casi se va Aclaro Y ahora aparece casi No sé que te vean Son buenas historias Que le puede contar A su hija La verdad ¿Qué es lo que viste? Casi nada Bueno Excepto esa foto De ustedes Y sale Con algo que parece Un tesoro español Y una escopeta ¿Para qué? Para qué La voy a poder Le dije al otro Cuando dijo mierda No sé Qué tiene de malo Decirle a ella La verdad La niña debe tener Como catorce Creo quince Catorce No quince Quince Díganlo Pero yo también Quiero saber Yo sé Todo eso Pero quiero saber Porque quiero terminar El epílogo también Mi historia comienza Cuando un tipo Me llama Para darme la primicia De un hallazgo histórico Sonaba como Todo un farsante Sí Un apuesto Un farsante No Aún no lo conocía No lo conocía Así que el farsante Dice Si financias el viaje Te daré la cauda De Sir Francis Drake Y por cierto Cumplí con mi palabra Sí Cumpliste con entregarnos A unos piratas Indonesios Vamos Sabes que no tuve nada Esperen Chicos Pausa Dicen que fueron atacados Por piratas Luego de encontrar El ataúd De Sir Francis Drake ¿Correcto? Sí Básicamente Sí Pura basura El vocabulario Mejor Rayos Y seteas Va a decir Rayos ¿Sabes qué? Está asoleado El bote está listo El viento es agradable ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua Vamos Pero espera ¿Qué aspecto tenía Francis Drake? Era desagradable De hecho Él no estaba allí Sí Solo su diario Con un mapa Esa niña se va a llenar de como cimiento Como no tienes idea Interesante Lo del casco De Nathan Que lleva en la foto Que es el pequeño Porque me acuerdo Que estaba investigando una casa Y yo me lo puse Y tenía la excepción De poderme mucho Si en realidad se me puse Y acabamos un charter Acabamos un charter Gracias a esta empresa Naughty Dog Y PlayStation 4 Y todo Gracias a todos Fue una buena Buena campaña La verdad Así que espero Que les haya gustado Al final Algo largo Yo sé Pero lo quería tener En el canal Aunque no tenga visitas No me importa Es algo Histórico En mi vida Por decirles Porque Buena final La verdad Así que les dejo Este final Al ganchar 3-4 Espero que les guste Denle like Suscribanse Nos vemos después Con más videos Adiós